A mí me gusta, siempre me ha gustado mucho el chocolate, pero creo que estamos en un momento en el que hay que cuestionarse de las cosas un poco, de dónde vienen. El cacao viene de una sociedad muy desigual, muy injusta, que paga muy pocos salarios cuando los pagan las mujeres y entonces yo creo que es importante que las grandes empresas de producción de cacao y de chocolate, lo que luego las fabrica y hace que llegue a casa, se conciencien de que a nosotros también nos importa. Nos importa no sólo qué bueno está hecho el chocolate, sino cómo se ha hecho y creo que es importante este tipo de campañas para concienciarnos. Lo mejor de la experiencia es poner el dato sobre la mesa, que la cadena de producción de ese chocolate que nos parece tan dulce, a veces tiene un principio muy amargo y si eso, ponerlo sobre la mesa para que la gente lo conozca, es el mejor regalo que me puede dar esta campaña. Porque no sólo somos consumidores sin pensar en nada más, yo creo que tenemos que ser consumidores conscientes y ayudar a que el mundo sea más justo, más igualitario y mejor. Pues individualmente desde casa podemos hacer algo muy sencillo, estamos a un clic de intentar ayudar a estas mujeres a que la desigualdad que hay detrás del cacao desaparezca. Con ese clic le vamos a llamar la atención a esas grandes empresas productoras de cacao de chocolate y le vamos a decir que nos importan, nos importa cómo llegue a ese chocolate a casa. La cadena nos importa, las mujeres, su salario, su posición en la sociedad, nos importa. Con un solo clic podemos llamar la atención a estas empresas. La verdad es que mucho mejor de lo que esperaba, ¿no? Porque me gusta el chocolate y entonces el hecho de estar pringada de chocolate, nunca había sentido nada así, pero no ha sido desagradable, además la causa lo merece. Adiós.